Warner Bros. Pictures acaba de presentar el segundo tráiler de la nueva película Godzilla, Rey de los Monstruos, una película que nos promete más caos, destrucción y muchas más criaturas que la primera. En la segunda entrega de este relanzamiento del reptil más famoso del cine, podremos ver más enfrentamientos entre monstruos, quienes tratarán de demostrar quién tiene la hegemonía sobre la Tierra, mientras los humanos solamente observan. En este impactante avance, tendremos vistazos del combate entre Godzilla y Ghidorah, el dragón de tres cabezas, así como con Mota, una especie de polilla gigante, y Rodan, un monstruo parecido a Pterodáctilo. Aquí el tráiler, pero la gran adición a esta película es por supuesto la de Millie Bobby Brown, la estrella adolescente de la serie, Strainier Things de Netflix. También está como protagonista la consumada actriz, Vera Farmiga, famosa por sus papeles en las películas del universo cinematográfico de El Conjuro. Ella interpreta a la paleobióloga Emma Russell, mientras que Brown es su hija. Ken Watanabe y Sally Hawkins repiten sus papeles de la primera película, como científicos de la organización Monarch, que se dedica a estudiar y combatir a los kaiju, monstruos gigantes japoneses que para este filme han sido renombrados como, titanes. Gossip en el tráiler, vemos a un mundo devastado por el ataque de estos monstruos, mientras que la organización Monarch está tratando de diferenciar que titanes buscan ayudar a la humanidad, y cuáles quieren destruirla. En una parte, el gobierno de los Estados Unidos le pregunta a la organización si ellos quieren convertir a Godzilla en, nuestra mascota, y la respuesta de Ken Watanabe es directa, no, nosotros seremos la de ella. Godzilla, rey de los monstruos es dirigida por Michael Dougherty, quien ha trabajado en filmes como Krampus y X-Men. Apocalipsis. Los productores son Mary Parent, Alex García, Brian Rogers y Thomas Full. El guión está a cargo de Zach Seals. Un gran espectáculo visual es lo que promete esta película, que, hay que recordar, forma parte del mismo universo que con, la isla calavera, y que culminará en un enfrentamiento entre ambos, programado para el 2020 en King Kong vs. Godzilla. Godzilla. Es la segunda parte de una trilogía que culminará con el enfrentamiento entre Godzilla y King Kong. Gossip Gossip Celebridades.